Amigos, todavía tenemos mucho más para ustedes y ahora nos toca hablar de la finalista de la Voz Kids Perú, Nicole La Rosa y también participante de otros programas, concursos musicales de Latina. Bueno, ella ha ganado una beca integral en la escuela de música más importante del mundo, lo cual el Berklee College of Music, donde incluso ha estudiado grandes cantantes hoy en día de música latina. Por eso en el siguiente informe vamos a conocer más detalles de lo que significa una buena noticia para ella, para su futuro, para su carrera, pero también por supuesto para todos los peruanos. Con esa voz de contra alto y un fraseo brillante, Nicole La Rosa encandiló a millones de peruanos cuando interpretaba a Amy Winehouse. Ahora lo hará a sus 23 años en Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos. No ha sido nada fácil ganar una beca en la escuela de música más grande e importante del mundo. Gracias a su dedicación cumplió uno de sus sueños que tuvo desde niña. Porque yo cuando tenía 13 años, por ejemplo, desde la primera vez que me puse esta peluca e imité a Amy Winehouse, yo siempre decía, algún día iré a Berklee, ¿no? O sea, bueno, es difícil porque es caro, está lejos, pero bueno, algún día será, decía yo, ¿no? Y así fue. Este 24 de agosto, nuestra compatriota dejará el país para cumplir sus sueños. Su impulso para dar este gran paso en su carrera musical nació en la Escuela IMAT de Colombia, quienes le facilitaron postularse a la beca. Entonces decidí mandar también mi video porque hicieron convocatoria de becas y ahí sí me dieron una beca súper grande, ¿no? Que es la del 90%. Se le oprime el corazón porque sabe que dejará a su familia mientras perfecciona su carrera musical a más de 6.000 kilómetros de Lima. Serán tres años de arduo estudio. Son mi motor, son mi motivación, pero ellos saben que todo esto es para un mayor crecimiento, ¿no? Profesional. Bueno, lo más importante, pues a mis padres y a mi hermano también, que siempre están ahí. En la intimidad de su casa, Nicola Rosa se delinea los ojos. Lo hace con sumo cuidado mientras recuerda la última presentación que hizo frente a su público. Mira fijamente al espejo y convencida se coloca la cabellera negra con moño de colmena en su cabeza. Aún no está lista. Falta el color característico de sus labios. Toma el labial rojo y Amy Winehouse nos regala esta canción. Todo el repertorio de la cantante británica podrá disfrutarla en un concierto este 15 de agosto en Rock & Pest y con ello podrá ayudarla para recaudar fondos para su viaje. Por primera vez me estoy animando a hacer un concierto aquí en Perú con banda en vivo. Voy a tener una banda completa. Voy a tener invitados bien chéveres, así de diferentes estilos, o sea, son géneros variados. Y aparte de eso también voy a realizar un bloque de Amy Winehouse para todos los fans de Amy. La joven cantante que triunfó en Perú tiene talento. Yo soy Kids, La Voz Kids Perú. Los cuatro finalistas y La Voz Perú, programas de concurso de Latina Televisión y en Boston, Estados Unidos.